Los integrantes de la familia Gómez Consati, víctimas del cártel del despojo, llamaron a los afectados por este grupo delincuencial, compuesto por altos exfuncionarios y notarios públicos, a vigilar la actuación de jueces en los casos de personajes involucrados que ya han sido detenidos. Para la familia Gómez Consati, por cuyas denuncias públicas reveló la estructura criminal conocida hoy como el cártel del despojo, la detención en Italia del notario público 135 de Oaxaca, Jorge Alberto Merlo Gómez o Gómez Merlo, considerado la tercera cabeza visible de este esquema de corrupción, es un pequeño paso que abre camino a una nueva etapa en donde será el Poder Judicial Estatal y Federal los que serán los encargados de finalmente impartir justicia. Como es de todo sabido, el notario Jorge Gómez Merlo fue detenido el pasado viernes exactamente hace ocho días en Turín, una ciudad al norte de Italia, a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Interpol. Ese notario, exdirector de registro público de la propiedad durante el gobierno estatal en el periodo 1998-2004, es acusado de los delitos de falsificación de documentos, ejercicio indebido del servicio público y violación de otras garantías en perjuicio de los hermanos Gómez Consati. Lo anterior porque fue él quien se benefició directamente de la desaparición de sus identidades y sus propiedades de los registros oficiales. La detención demuestra que hemos estado en lo correcto en todos estos años de lucha, para ir quitando del camino los factores reales de poder que impidieron que se ejerciera acción penal en contra de esta persona, y que hoy esto se está confirmando, señala Gómez Consati Calef. Para la familia Gómez Consati, esa detención corrobora que este esquema criminal contó con la protección de altos funcionarios del gobierno de Oaxaca, pues la detención del notario en Turín se concretó con los mismos elementos que tenían de prueba y que aportaron desde 2021. Esto confirma que el exfiscal Arturo Peinber Calvo no quiso proceder contra Gómez Merlo por sus complicidades con funcionarios del gobierno anterior, señaló. Y sobre todo afirma porque un notario no tiene la capacidad por sí solo de modificar el catastro, el registro civil y el Instituto de la Función Registral. Siempre hemos sostenido que esto es una operación de Estado, tanto por la comisión de los delitos como para garantizar impunidad. Por ello, Caleb Gómez Consati afirma que lo que sigue es mantenerse vigilantes del actuar de los jueces, sobre todo porque su seguridad sigue expuesta tras verse obligados toda la familia a dejar Oaxaca por amenazas de muerte.